Música De verdad bien emocionada porque compartir con todos los compañeros, los hermanos suramericanos y ser la primera en obtener esa medalla para mi país es un gran orgullo para mi. Un poco de contratiempo en cuanto al calentamiento porque la temperatura allá atrás estaba muy fría y bueno, son cuestiones que pasan. Bueno, esta medalla es para Venezuela precisamente y un mensaje como de todos los deportistas que estamos acá representando a nuestro país, un mensaje de amor, de paz y de felicidad. Esta medalla es para ustedes, Venezuela. Música